Hola, espero que todos se encuentren bien. Ahorita me encuentro aquí en la casita de las flores porque me estoy preparando para plantar nuestros bulbos de las dahlias. Aquí las tenemos y miren qué hermosas están. Este James y yo entrábamos de compras y las miré y dije, tuve que agarrar un paquete de cada una porque les voy a decir, a mí me encantan las dahlias, están súper hermosas. Aquí tenemos esta, lo que es el Sunrise, que miren qué bonitos colores. Y luego esta que se llama Moms Special y esta también es blanca y se llama White Perfection, que es blanca perfección. Y esta que se llama Black Touch, pero miren qué bonitas. Lo que yo hago para empezar la germinación de mis dahlias es de que yo las empiezo a germinar en bases de plástico con poquito sustrato. Lo ideal para empezar la germinación de nuestros bulbos, de nuestras dahlias, es empezar la germinación de ellas de cuatro a seis semanas antes de nuestra última helada. No las puedo dejar aquí en la casita de las flores porque todavía no tiene insolación. La casita en la noche está fría. Lo único que estoy haciendo aquí es que estoy haciendo el proyecto y después una vez que ya las termine, las voy a subir ahí a la casa porque la casa nosotros la mantenemos más o menos como a los 65 grados. Pedazo allí es donde las voy a tener por ahorita. Una vez cuando ya pase nuestra última helada, entonces sí, nuestras dahlias ya van a estar un poquito grandes y después ya las podemos sacar al jardín. Vamos a empezar con estas dahlias que vienen siendo las Black Touch. Vamos a sacarlas y les voy a mostrar cómo lucen, cómo vienen en los paquetitos. Aquí tenemos nuestros bulbos de dahlias. Los saqué del paquete y así es como lucen. Miren, que les voy a decir que los bulbos de dahlias son fellitos, pero nos dan unas flores súper hermosas. Ustedes ya saben y para ustedes que están mirando este video por primera vez y nunca han mirado un bulbo de dahlia, déjenles explico un poquito. Ustedes se fijan, todo esto de aquí es el cuerpo. El cuerpo está conectado con un cuellito que viene siendo el cuellito de aquí. Y cuando ustedes trabajan mucho con dahlias, ustedes empiezan a reconocer cómo es que una dahlia se ve, ¿verdad? Y lo más importante de la dahlia es los ojitos. Ustedes se fijan, este crecimiento de aquí, este es un ojito. Y eso es lo que queremos ver, ¿verdad? Y otra de las cosas, los bulbos también vienen redondos. Este de aquí, este también es un bulbito, pero viene este redondo y es gordito, ¿verdad? Y ustedes se fijan, este de aquí también está conectado con este de aquí y este está conectado lo que es en el cuello. Esta es la raíz del bulbo, ¿verdad? Sobre esta raíz la vamos a dejar así y luego dejenles muestro el siguiente. El siguiente viene siendo lo mismo. Aquí tenemos el cuerpo, está conectado al cuellito. Y luego aquí tenemos otro que es redondo, está conectado con el cuello y aquí tenemos el ojito. ¿Verdad? Se mira súper bien este también. Esta de aquí es la que no, la voy a estar limpiando porque ustedes se fijan, está un poquito ya seca, está un poquito también aguadita, como que se está pudriendo. Es importantísimo que lo quiten, ¿verdad? Porque si la dejamos, lo único que puede caucionar más adelante es que se pudran todos. So, hay que limpiarlas y hay que quitarle estos de aquí que están secos o que se ven como que están podritos. Y estos de aquí, les voy a decir que estos no van a funcionar porque si ustedes se fijan, estos nomás tienen lo que es el cuerpo y no están conectados con el cuellito y no tienen un ojito. So, estos hay que no plantarlos porque no queremos perder el tiempo, esos no van a crecer. Otra de las cosas, uno puede separar sus bulbos de dahlias para que se multipliquen, ¿verdad? Cuando uno ve dos ojitos como los que les acabo de mostrar, pero yo los voy a dejar ahorita así. Más adelante, cuando yo ya vaya a sacar a mis dahlias de abajo del suelo y las vaya a separar, entonces sí les voy a mostrar cómo lo hago. So, lo que voy a estar haciendo, voy a sacar las otras dahlias, las vamos a revisar y después las vamos a plantar y les voy a mostrar cómo lo hago. So, aquí están, ya las preparamos todas. Ya les pusimos lo que es su nombre a cada una. Les puse el paquete para no confundirme, que es fácil de confundirse. So, al momento que estamos haciendo el trabajo, al momento que le estamos poniendo el nombre. Y luego estas de aquí, que les voy a decir que estas, fíjense cuántos bulbos tenemos en esta. Que yo no encontré ningún ojito, pero así las vamos a plantar. No encontré que se estén pudriendo. Están bien. Bien, así las vamos a plantar. Y estas, miren estas de aquí. Estas sí son diferentes. Como les dije, unos son redonditos, gorditos. Estos todos redonditos y tampoco tienen ojitos. De estas, lo único, la única que encontré un ojito fue estas de aquí. Y esta de aquí también tiene un ojito, miren. Y miren que los bulbos como están. Están redondos. Ya las limpiamos y luego esos fueron los que sacamos que no estaban conectados. Y miren esta de aquí, estaba podrida. Se fijan cómo está de aguada. Estas no las vamos a plantar. Estas las vamos a botar a la basura. Otra de las cosas, a las dahlias no les gusta estar mojadas mucho. Y el sustrato que saqué de la bolsa, les voy a decir que lo tenía afuera. Y como ha estado lloviendo, está húmedo. No las vamos a regar ahorita. Ok, porque entonces si las regamos, se van a pudrir. Vamos a mantenerlas secas por ahorita. Ok, ahora déjenles muestro cómo las vamos a plantar. Aquí tenemos nuestra base de plástico. Esta viene siendo más o menos de un galón. Y aquí es donde las vamos a plantar. Estas son las que usan en las nacerías. Y lo único que tenemos que hacer es agarrar un poquito de sustrato y ponerle así abajo. Vamos a ponerle un poquito más. Dos puñitos. Y luego vamos a ponerle un poquito de fertilizante. Aquí está el fertilizante que voy a estar usando, que viene siendo de bulbos. Usualmente uso de este, pero ya no tengo de este. Lo vamos a usar de este. Y lo único que voy a hacer es agarrar un poquito, así, ponerle así, mezclarle un poquito. Y luego agarrar nuestro primero bulbo. Así está. Y si ustedes se fijan, aquí está lo que es la agarradera. La metemos así. Que quede ahí acostadita, sentada. Y luego le vamos a poner su sustrato. Y le ponemos un poquito de presión. Y eso es todo lo que tenemos que hacer. Y si ustedes se fijan, la agarradera la dejé un poquito de fuera. ¿Verdad? No la tienen que tapar todas si no quieren. Y eso es todo lo que tenemos que hacer para empezar a plantar nuestros bulbos de dahlias tempranos en la temporada. O sea, déjenlas planto todas y después las vamos a subir para arriba de la casa. Ok, so aquí ya están terminadas. Tenemos 12 macetas de dahlias. Que es súper fácil hacer este proyecto. Y luego, claro, cada una de ellas tiene ya su nombre. Es decir que es súper emocionante mirarlas así. ¿Verdad? Y claro, también es más emocionante cuando uno ya las está mirando crecer. Y cuando ellas ya estén grandes. Ok, ahora lo que voy a hacer es que las voy a meter adentro de la casa. Y luego les quiero mostrar. Ahorita estoy mirando que James está haciendo algo. Y les quiero mostrar que lo que él está haciendo. Ok, les voy a decir, ya están aquí adentro de la casa. Si ustedes se fijan, les puse lo que es un plástico. Allá abajo para no manchar el piso. Pero ya hasta aquí se van a quedar más o menos como por dos o tres semanas. Una vez que ya empiésemos a mirar crecimiento, entonces sí las vamos a tratar como las atramos afuera. ¿Verdad? Regarlas y después dejarlas que ellas empiecen a crecer. Que les voy a decir que las pude haber dejado allá en la casita de las flores y ponerle un calentón pequeñito. ¿Verdad? Para que se mantenga ahí calientito. Pero les voy a decir, todavía la casita de las flores no está terminada. Y todavía estamos trabajando en ella. Y no quiero que nada estorbe. Y otra de las cosas. Ustedes sabían que uno puede crecer sus dahlias de semillas. Que yo nunca lo he hecho. Y yo pienso que es súper económico desde semilla. Porque uno no se gasta mucho en la semilla. Pero ustedes saben que las dahlias son caras. O probablemente más adelante lo vaya a tratar. So, lo que voy a estar haciendo. Que les voy a estar dando actualizaciones a ustedes. Cómo ellas están desarrollando. ¿Verdad? Y si ustedes no me siguen en Instagram. Los invito a que me sigan en Instagram. También es lo mismo. Nuestro Jardín 11. Ahí se los voy a poner. Y ahí les voy a estar dando actualizaciones. ¿Verdad? Y después ya, claro. Les voy a hacer un video más adelante. Cuando ya las vamos a transplantar afuera. So, ahora déjenles muestro qué es lo que anda haciendo James. James. Hola. ¿Qué andas haciendo James? Tengo una conferencia. ¿Una conferencia? Sí. ¿De qué James? La próxima semana. ¿La próxima semana? Sí. De limones. De limones. Voy a ver todos los míos para ver qué piensan. ¿Vas a hacer qué? Llevar los limones a la conferencia. Ok. ¿Para ver qué? ¿Quién tiene los mejores limones en los Estados Unidos? ¡Wow! James. Los cosechates todo, James. ¡Wow! ¡Wow! Sí que son bonitos, James. ¡Wow! ¡Oh, gracias, James! ¡2003, 2004, 5,010! Bueno, y claro, aquí tenemos lo que es el árbol de los limones, que todavía te faltan muchos, James. ¡Qué bueno que ya es noche! ¡Sí! william. ¡Sí! ¡Sí!